Crujiente pan pizza de queso gorgonzola y pera. La combinación es de verdad espectacular. Comencemos por esta salsa roja. En una cacerola ya caliente colocamos aceite, el ajo finamente picado, una vez que comience a cambiar de tono, el jitomate picado finamente y sin semillas. Vamos a dejar que se cocine hasta que se vaya deshaciendo. Lo vamos a sazonar con orégano, sal y pimienta. Añadimos el puré de tomate y cocinamos hasta que espese de esa manera. Por otro lado, cortamos el pan campesino así en rebanadas de aproximadamente un centímetro. Las tostamos ligeramente, añadimos la salsa, una cama así, la barnizamos y la pera traslapada. Posteriormente este cremoso queso gorgonzola va para adentro. Y entonces al horno, 170 grados centígrados, 8 minutos, 7 aproximadamente. Y una vez que salga, añadimos hojas de albahaca y miel. Y de verdad van a disfrutar de un bendito probete sensacional.